Continuamos Álvaro Gómez, que se hace llamar Mr. Fox Talbot, dice ser un fotógrafo frustrado aunque con grandes conocimientos teóricos Aún así tiene muchas armas para mantenerte pegado a esta pantalla como por ejemplo, su experiencia como diseñador y desarrollador frontend su amplio bagaje como coorganizador de la meetup y de la WordCamp de Madrid sus 10 años como freelance su actual puesto como happiness engineer en automatic su familia, que es tan wordpressera como él o que es de Bilbao y un gran amigo así que adelante con la clase de Wordpress, Álvaro Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de CSS y de las clases que genera Wordpress y de cómo utilizarlas para destilar nuestro tema con muchísimo control Brevemente sobre mí, yo soy Álvaro Gómez Velasco pero me podéis encontrar por ahí como Mr. Fox Talbot y yo trabajo como happiness engineer para automatic ayudando a usuarios de wordpress.com a crear sus páginas y customizarlas Muchas veces haciendo mi trabajo me encuentro en este escenario que un usuario me dice, me gustaría hacer que mi página se viera así o así ocultar un elemento, cambiar un elemento y veo que lo único que tenemos a nuestra disposición según el plan en el que está el usuario es esto, los CSS adicionales con lo cual me veo que solo se puede hacer con CSS para ello tenemos un montón de clases que Wordpress genera en el cuerpo, en la navegación en los artículos y en los widgets en los asides que nos permiten estas clases dinámicas cambian según donde estemos en cada caso y podemos estilar con mucha precisión los elementos esta charla va sobre todo de selectores CSS no me interesan tanto los valores veréis que uso ejemplos concretos pero me interesa el selector para que veáis como atacar un elemento concreto CSS no ya el cambio que el estilo que le queréis dar eso ya es cosa vuestra pero aquí lo importante es el selector CSS como os digo el motivo de hacer esto es que muchas veces no se tiene ningún acceso que no sea por CSS ese es el primer motivo y luego que CSS es fácil es un lenguaje que nos permite aprender a programar entre comillas es una muy buena primera aproximación a Wordpress y también porque da soluciones sencillas a veces nos complicamos la vida con soluciones de backend innecesariamente complicadas cuando simplemente podremos tirar de estas soluciones de CSS sencillas dicho todo esto hay que tener en cuenta que el HTML no cambia cuando hacemos cambios de CSS estamos cambiando la presentación y esto tiene una serie de consecuencias como veremos a continuación pues tanto de SEO como de accesibilidad como de seguridad los motores de búsqueda siguen viendo ese contenido los lectores de pantalla no van a acceder a la presentación que nosotros hemos hecho sino al CSS original con lo cual nos conviene tener en cuenta que estamos cambiando la presentación no estamos cambiando en última instancia la propia página web así que cuidado con eso esta charla toca mucho también el tema de la jerarquía de plantillas de Wordpress muchos habréis visto esto si no lo habéis visto os recomiendo que lo investiguéis básicamente hay dos tipos de plantillas en general en Wordpress una sería la de los listados listados por categoría listados por fecha por autor y otra sería la de los posts individuales posts y páginas individuales y custom post types individuales pero es que hay muchísimo más detalle pero esa sería un poco la idea general y es importante tenerla en cuenta porque las cosas que voy a mencionar parten bastante de aquí lo primero del cuerpo el body nos ofrece un montón de clases que se generan en función de lo que estamos viendo si es un post individual veremos que es single post y que tendrá una clase que será post id y será el id del post este selector es muy útil si queremos editar un post o una página concreta veremos también que las páginas nos ofrecen una clase en función del template de la plantilla que esté usando esa página o de si la página es padre de otra página o si es hija de otra página y si es hija cuál es el id del padre nos da bastante bastante juego entonces estas etiquetas se añaden al body y esto nos permite seleccionar todos los elementos de dentro ¿de acuerdo? por ejemplo si queremos ocultar el título de la página de portada podríamos utilizar entry title display none pero esto va a ocultar todos los títulos de todas las entradas y páginas con lo cual es mejor cualificarlo haciendo un home entry title display none y solo va a ocultarse el título de la página de portada lo mismo con la página de 404 podemos añadir un fondo que sea solo para la página de 404 una manera muy sencilla de destilar una página concreta hay una clase muy muy útil que es logged in que solo se carga esta clase en el cuerpo cuando un usuario que está viendo la página tiene sesión iniciada entonces un ejemplo de cómo usar esto si nos encontramos con que nuestros usuarios no están rellenando las etiquetas alt porque se están olvidando podríamos añadir esta regla css que lo que viene a decir es que cuando una imagen tiene el atributo alt lo tiene vacío siempre que esté bloqueado el usuario se va a mostrar un borde alrededor de la imagen entonces cuando nuestros autores y editores de nuestro blog vean que han publicado la entrada y tiene un bordecito alrededor de puntos es que se han olvidado de la etiqueta alt aquí hay otro ejemplo interesante de cómo reciclar las templates de un tema si queremos hacer una especie de landing page y queremos ocultar el título el pie y la cabecera de esa página concreta pues podríamos atacar esa página concreta utilizando el id de la página podríamos utilizar esta clase page id ponemos el id ponemos footer y header display none y de esa manera no saldría ni el pie ni la cabecera solo en esa página pero este sistema no es muy amigable con los usuarios porque necesitan saber el id necesitan añadir cada vez que quieran hacer una landing page buscar el id y añadir una regla css nueva ¿qué podemos hacer para reciclar esto? pues tenemos un page template concreto y le decimos cuando el usuario utilice ese page template concreto el pie y la cabecera se ocultan simplemente con asignar una plantilla nosotros utilizamos esa plantilla de página para a su vez ocultar el pie y la cabecera ahora nos vamos a los archivos que son los listados esta es otra clase que se carga en el cuerpo y como veréis hay muchos el blog sería el general la página de blog archive los listados por categoría fecha o autor y luego hay un montón concretos con el id del autor concreto o por fecha o por una categoría o una taxonomía concreta ¿qué se puede hacer con esto? pues por ejemplo queremos ocultar el entry meta la información de un post pero solo queremos mostrarla ocultarla en los listados en el blog y en los listados de categoría no en los posts individuales si hacemos entry meta display non lo vamos a ocultar en todos los lados pero es que no nos interesa porque a lo mejor en los posts individuales si queremos que se vea pues podemos cualificarla con un blog entry meta archive entry meta display non esto haría que se ocultase solamente en los listados de blog y en los listados por categoría esta es la clase postclass y es la que se añade rodeando en el contenedor que rodea a cada uno de los artículos veréis que viene el id del post si es sticky el nombre de la categoría formatos una serie de cosas si tiene post thumbnail si tiene miniatura y el status ¿qué se puede hacer con esto? pues por ejemplo en el blog de Julia yo tengo entradas privadas que no quiero que las vea nadie y yo lo que hago es que las entradas privadas las marco visualmente para yo saber que eso efectivamente está publicado como privado y no he metido yo la pata entonces lo que hago es añadir una raza esa sencilla que es status private le pongo un borde y de manera parecida a como hacíamos con las etiquetas alt esto me ayuda a mí a tener controladas esas entradas pero también podemos estilar categorías concretas por ejemplo yo tengo una categoría que es citas son frases que dice Julia y lo que quiero hacer es que el título de esos posts sea distinto pero que solo sea distinto en los listados no en las entradas individuales pues lo que puedo hacer es estirarlo y darle un tamaño distinto la alineación distinta etcétera también puedo añadirle un elemento visual para decorarlo esas comillas que he añadido abajo pues esto con un pseudo elemento lo podemos añadir ahí abajo ese pseudo elemento no lo van a indexar los buscadores es simplemente un adorno por CSS pero no acaba aquí la cosa podemos si maquetamos con flex reorganizar los listados de posts y cambiar el orden y podemos hacer que los de cierta categoría por ejemplo categoría y frases salgan al principio de esta manera primero me lista los posts de una categoría concreta y después todos los demás los widgets también tienen una serie de clases que se añaden la primera sería un ID y es el ID para ese widget individual y el segundo sería una clase que sería común a todos los widgets de ese tipo entonces si queremos estilar un widget concreto utilizaríamos el ID y si queremos estilar todos los widgets de ese tipo utilizaríamos la clase por ejemplo en el blog de Clara lo que tengo es un botón de random post que está visible en todos los lados aunque tú hagas scroll y lo que he hecho es que el widget de navmenu que esté en el área de footer no deja de ser un widget de navegación normal y corriente lo he posicionado por fixed entonces de esa manera aunque sigue siendo un widget dentro de una zona concreta lo he posicionado para que se vea siempre y por último tenemos las clases que se generan en los menús de navegación y aquí tenemos también IDs para ese elemento de navegación concreto y luego ahora vamos a ver otra serie de clases eso serían en las navegaciones que puede estar arriba pero también puede estar en otra ubicación siempre tenéis la posibilidad de añadir la clase a mano podéis abrir el elemento de menú y añadir la clase a mano pero esto no es muy sostenible si vais a hacer un tema para alguien o si tenéis muchos elementos de menú entonces tenéis a vuestra disposición todos estos elementos si el menú tiene si el elemento de menú tiene hijos si es el elemento de menú actual por ejemplo o si es el padre o el ancestro de un elemento de menú y luego también si son por categoría por etiqueta y demás esto os va a dar mucho más control va a hacer que no tengáis que utilizar importance para estilar las cosas que es bastante típico y os va a permitir por ejemplo estilar una página quizás estéis utilizando como archive una página que es una página normal con una plantilla pero queréis que cuando las páginas cuando estés en una entrada individual de esa categoría te marque ese elemento de menú pues podéis utilizar una clase de estas para estilarlo y eso sería todo cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme un saludo un saludo Gracias por ver el video.